¡Vamos adelante! ¡Busca al frente! ¡Jundo a los barriles! ¡Cusca al frente! Si evitéis bebida y comida caliente, la acción es... ¡No le quedan! ¡No le quedan! ¡No le quedan! ¡Contengan nuestros fascistas! ¡Tropas alemanas junto a la zanja por el norte! ¡No he matado! ¡Tropas alemanas junto a la zanja por el norte! ¡No he matado! 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 ¡Son los alemanes! ¡Junto al muro bajo! ¡Al este de nuestra posición! ¡No olviden fugir a la enemiga! ¡Ángeles! ¡Ángeles! ¡Viva! ¡Busquen cobertura! ¡Valientes soldados de la Unión Soviética! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Cúbrame un gran recargo! ¡Víctor! ¡Cúbrame un gran recargo! ¡Valientes soldados por el norte! ¡Valientes soldados por el norte! ¡Mira de la Unión Soviética! ¡No he matado con la Zanja! ¡Valientes soldados por el norte! ¡No he matado! ¡No he matado con la Zanja! ¡No he matado con la Zanja! ¡Infantería enemiga! ¡Muy bien, camaradas, crucemos la puerta! ¡Limpiamos este edificio!